El día 17.33 del viernes 26 de julio de 2024, programa 31 de Olivos y Piedras. Mi nombre es Santiago Néstor Levy Brunzud y nuestro productor general, columnista y entrevistador, se llama Daniel Ernesto Capo Radaud, esta radio que es donde se transmite de Olivos y Piedras, CSM740, Radio Rebelde, que están en las redes que ya mencioné antes, pero reitero que son YouTube, Instagram, Facebook y X. El teléfono de la radio es 11.26.90.84.96. Dicho esto, Daniel Ernesto Capo Radaud está dispuesto a hablar un poco del tema de las canciones que pasamos en el día de hoy, y hasta ahora pasamos una, luego pasaremos otra, que es Palestina Libre, y después hablarás un poco de un gran líder que tuvo el pueblo palestino, que se llamó Yasser Arapa. Sí, Santiago, claro. Vamos a, la lástima de tener poco tiempo, porque son, las canciones palestinas toman distinto, desde los ritmos tradicionales de ahí hasta el más moderno que se impuso en todo el mundo recientemente, como el rap, y tiene unas letras poderosísimas. La que vimos, en primer lugar, Mer Jarabe, que parece el, ¿cómo se llama? El estilicio. Yo soy el terrorista. Vamos, un cachito de la letra. ¿Quién es el terrorista? Yo soy el terrorista, le dice el grupo DAM, que significa sangre en árabe. ¿Cómo sería yo el terrorista si vos ocupás mi país? Además de todo lo que me pertenece. Nos mataste como mataste a nuestros ancestros. Acudir a la justicia. ¿Qué esperanza, mi enemigo? Vos sos el testigo, el abogado y el juez. Tu sueño es que nos volvamos minoría. Y luego, tu sueño será que nos transformemos en mayoría en las tumbas. Democracia. Jurería que ustedes son nazis. En tu rapeo siniestro del alma árabe, desde que nací decís que soy un niño bomba suicida. Cuando te recuerdo que ustedes comenzaron esto decís, ustedes dejan que los niños tiren piedras. ¿No hay una familia que los encierre en su casa? ¿Qué? Debes haber olvidado que enterraste a nuestros padres bajo los escombros de nuestras casas. Y ahora que mi agonía es tan intensa, vos me llamás terrorista. Y al final, lo más importante es que te sientas seguro, le dice a, como dice Paulín, le decía a un contigo del peronismo mordisquito, este le habla a un israelí. Que dejate, y dejanos a nosotros el dolor. Porque, ¿qué es nuestra sangre? La sangre de perros. No, no, esperada, no. Cuando un perro muere, hay que estar en las organizaciones de los derechos del animal. ¿Eso significa que nuestra sangre vale menos que la sangre de un perro? No, mi sangre es preciosa. Y voy a defenderme si me llamas terrorista. Bueno, un poco más para acá. Otro día volvemos a hablar sobre el grupo Dan porque es interesantísimo. La canción que viene ahora después se llama Leve Palestina. Es solamente en sueco. Acá la oímos traducida en parte. Es fundada, el grupo se llama Kofia. El sueco, que es la traducción del Kufia, el primero palestino, que nosotros tenemos algo parecido con Kofia. El grupo se llama Kofia fue armado por George Totari, un palestino que se exilió después de la guerra de 1967, que hablamos el lunes pasado, y encontró a Navarro, después de las continuas masacres, limpieza déndica de Israel, en Suecia, patria de las más acogedoras, generosas para los exiliados políticos del mundo, todo defendía a Israel hasta la izquierda. No entendía nada Totari. Dice, bueno, entonces, hice esta canción, y otras, para mostrar que existimos, dice los palestinos, que existimos. Si no todo el mundo, o sea, tenía lástima por los israelíes, los graves no existían, eran brutos animales. En el 72, hizo esta canción que se llama Leve Palestine, Larga vida palestina, en sueco, y las otras tres palabras ni las puedo pronunciar, que significa, Larga vida palestina, y errasen con el sionismo. Nos animamos a decirlo completo, por honor a la verdad. Esa canción se dice un himno en todo el mundo, Totari en una entrevista, y dice, hasta en Chile y Argentina, se canta, yo no lo puedo creer, primero estaba anonadado, bueno, en tanto tiempo, se ha hecho inclusive, cuenta que, la juventud, socialdemocracia sueca, la tiene como himno, los primeros de mayo, bueno, es de esas, cosas que el arte logra, lo que por ahí no logran, otros instrumentos, políticos, o científicos. Sí, bueno, creo que por ahí, terminaremos con esto, otra vez volveremos, sobre los mismos, porque son, muy ricas las letras, de todos los, las canciones, de este, Palestina, en carne viva, y con ritmos, como la nuestra, la que te adoptamos para el programa, Ana, te pones en tres minutos, para hablar de, un poquito, en fecha de la ciudad. Y así, Arafat, o con su cuña, en árabe, el documentario garcési, como nom de guerra, el nombre de guerra, era Abu Amar, porque fue un líder, político, carismático, tremendamente popular, pero también un guerrero, un guerrillero, como fueron nuestros padres, la independencia, como fueron los de la segunda independencia, del siglo pasado, intentaron y, y no pudieron, salvo en Cuba. Y así, Arafat nació en 1929, algunos dicen que en Jerusalén, otros en el Cairo, Egipto, el tema es que se tuvo que exiliar a Egipto, donde se recibió de ingeniero, ejerció así, pero ya en el, en el 44, se fundó Al-Fatá, Al-Fatá, es la organización, de la que él fue líder, y que todavía hoy, es mayoritaria en Cisjordania, uno de los pedazos de Palestina, en Gaza, lo es Hamas, y en el 64, se fundó la OLP, famosa, antes, Organización para la Liberación de Palestina, que era la organización, aún no, este, estatal, sino, que era paraestatal, o protoestatal, lo que reunía, todas las organizaciones, este, nacionalistas, de los palestinos, para lograr, el estado, que se propone como objetivo, desde un principio, negaron, la, la posibilidad de existencia de Israel, como decimos nosotros, un estado, falso, impuesto por la fuerza, bancado por los imperialismos, con una injusticia, y a base de la limpieza étnica, pero desde, el 88, cuando, la OLP, decide declarar, la creación del estado palestino, de Palestina, sobre todo, en base a estas dos áreas, la franja de Gaza, y Cisjordania, y, la capital en Jerusalén Este, aceptan, de alguna manera, la resolución de la ONU, de 1948, que dio creación al estado de Israel, partiendo, el territorio, de la Palestina histórica, con un porcentaje para Israel, un poco mayor, y algo, lo otro, como un regalo, para los árabes palestinos, que eran, la población originaria. Desde ese momento, las organizaciones de la OLP, la mayoría ahora, tienen como objetivo, un, la solución de los dos estados, la Palestina en esos territorios, y el resto de Israel. Al Yasser, Arafat, y Al-Fatah, fueron, desde, unos años antes, y hasta que, muere, en una, siniestra, situación, que, la tomaremos, el programa que viene, muere en 2014, Arafat, en varias ocasiones, llevó a los susos, a tratar de llegar a un acuerdo, con Israel. El más, que parecía llegar a un, a tener, feliz, final, fue el acuerdo de Oslo, Noruega, en 1993, a partir del cual, se le dio los nobeles a Arafat, a Simón Pérez, y a, ay, no me acuerdo, no me salió otro, a Rabin, y Yitzhak Rabin, que fue asesinado, después, por un judío. Sin embargo, esos, en poco tiempo, esos acuerdos, eran papel mojado, como le decían, los que querían seguir la lucha armada, en sus filas. Arafat, tuvo una vida, muy, obviamente, trágica, y, de, de aquí para allá, se refugiaron en el Líbano, la mayoría de esas, de esas organizaciones, político-militares, y fueron, casi, eh, eliminadas, por la invasión de Israel al Líbano, en 1982. Se salvaron por una, mediación de varias partes, y los, eh, los sacó de Beirut, cuando casi el ejército de israelí, los hacía tristas, pero dejaron a sus familiares, en dos campamentos refugiados, que trágicamente, conocemos mucho, Sabra y Chatila, donde fueron masacradas, con la univencia del ejército israelí. Arafat fue, un, un referente, y un creador de conciencia, como lo son los grandes líderes, como nuestros padres de la independencia, como Fufir Castro, como fue Gamal Abdel al-Nasser, en Egipto, un líder para todos los países árabes, y, en su momento, eh, procuraba la, el fin, y con esto termino, de un estado, laico, este, donde, cumplieran todas las religiones, y pensamientos, aún no había habido, este, renacimiento, de los movimientos, extremistas islámicos, y, cuando, ya, estaba en el final de su vida, en el cuartel general de Ramalá, la ciudad, si jordana, Israel, ocupó todos los alrededores, y lo mantuvo dos años, bajo los, los escombros, de lo que era el cuartel, y habían logrado hacer un, un búnker abajo, y, Arafat se mantuvo ahí abajo, en parte, digamos, por algún, acuerdo de no, matarlo, pero lo mantenían, como un, como un bicho, malo, en, en, custodia, hasta que al final salió, dicen que se, lo envenenaron, y murió en París, en 2014, seguimos el lunes que viene. Bueno, este, Daniel, eh, muy ilustrativa, tus intervenciones, ya sea, con respecto a las canciones, que vamos a tratar de hacerlo, en todos los programas, este, hubo una explicación, un poco, del tema de las canciones, y de los intérpretes, este, y bueno, hay que hacer a Arafat, porque fue, hasta ahora, fue, y sigue siendo, el principal líder, del pueblo palestino, eh, es importante señalar, que en Cisjordania, y aparte, de mucho más extensión, vive en el doble, de palestinos, que en Gaza, no es una comparación, sino un dato, de la realidad, este, siendo las 17.45, y por AM740, Radio Rebelde, seguimos con Deligosa y Piedras, le pido dos cosas, a nuestra operadora, Daniela Itatí Álvarez, que nos soluciona, muchos problemas, que se nos presentan, eh, uno, que ponga, el tema, segundo del día, que se llama, Palestina Libre, del grupo, COFIA, y dos, que se trate de comunicar, con el segundo entrevistado, el día de hoy, por vía telefónica, porque algún inconveniente, no lo ha tenido. Viva Palestina, Palestina Libre, 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 Libre en Palestina, Libre, Libre en Palestina, Libre en Palestina, oh, Palestina Libre, Libre en Palestina, oh, Palestina Libre, Nobles como el trigo, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia. Que el mundo entero conozca nuestra historia, libre, libre, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Tan fuertes como el metal, son nuestras almas, luchamos hasta el final, por nuestros niños, que el mundo entero conozca nuestra herida. Que el mundo entero conozca nuestra herida, libre, libre, libre Palestina, libre, libre Palestina, libre. Por nuestra historia, por el futuro, la tierra se liberará, sin muros dolorosos, y el mundo entero será nuestro testigo. Y el mundo entero será nuestro testigo, libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina. A las 17.49 tenemos en línea a Mariano Sarabia desde Córdoba. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para la audiencia. Bueno, les cuento a la audiencia, Mariano Sarabia es profesor universitario, criterio periodista, reside en Córdoba, pero tiene tareas de estudio y tareas académicas como profesor en muchos lugares del mundo, de los desarrollados y no tan desarrollados según la óptica de occidente de civilizados. También colaboró con el tema de Bolivia con el intento de recupero de salida del MIR, asesorando, estuvo varias veces en Venezuela, donde ahora en poco tiempo, en dos días, se realizan las elecciones presidenciales. Y bueno, muchísimas cosas más, pero estaríamos hablando de él y preferimos hablar con él. Bueno, Mariano, entre muchas cosas que me contó el encuentro de los oyentes en otro programa que tengo en esta radio con Gerardo González de Venezuela, entre otras cosas que nos contó en un programa del martes pasado, nos habló de su experiencia tanto en Israel como en Palestina y por qué lo habían motivado a visitar esos dos países. Y bueno, como hablamos poquito, y son dos audiencias por ahí diferentes, te pido que me relates y le relates a los oyentes esa experiencia. Bueno, Santiago, creo que te escucho un poco mal, si importa, y te escucho lejos, pero más o menos entendí lo que me preguntaban y sí, estuve en Palestina y en Israel en el año 2008. Yo fui a hacer un curso de la ISTADRUT, que es la central obrera israelí, básicamente sobre el conflicto, junto con otros periodistas de Latinoamérica, y bueno, era obviamente el punto de vista israelí de conflicto, si bien con una pátina de progresismo o relativizando los conceptos y las posiciones del gobierno, pero de todas maneras seguí haciendo la visión israelí. Por eso después estuve en Palestina, principalmente en Ramalá, y también en Belén bastante, y para ver la otra vivencia, la otra experiencia. De todas maneras, cuando estuve en Israel, estuve en una ciudad que se llama Farzaba, al norte de Tel Aviv, y estaba muy cerquita de Caiquilia, que es una ciudad palestina. Yo, de hecho, desde mi ventana, desde mi habitación, veía Caiquilia, veía la valla, lo que se llama el muro, que tiene 800 kilómetros, y que en algunos lugares es muro verdadero, sobre todo en la zona de Belén, más cerca de Jerusalén, y en otras partes es valla, pero no por ser valla, deja de ser cruel, y veía, por ejemplo, de mi casa, o a veces me iba con amigos caminando hasta el límite, y veía los sufrimientos cotidianos de los palestinos cuando querían ir, por ejemplo, a sembrar su huertita, nada más que eso, o a llevar a sus hijos al jardín de infantes o al médico. Así que, bueno, fue interesante, porque además te contaba el otro día que fue justo, yo estaba allá, y fue justo en la operación Plomo Fundido, en diciembre del 2008, una operación militar que dejó, no sé, cerca de 2.000 muertos palestinos. Se decía el otro día que cualquier número, hoy parece chiquito, al lado de los 40.000 o más de 40.000 muertos que lleva este genocidio, pero en ese momento, bueno, 2.000, son 2.000 vidas, la mayoría de civiles, la mayoría de niños, mujeres, ancianos, así que también eso lo pude ver de cerca, ¿no? Bien, espero que me escuches con más claridad, Mariano. Ahora sí, sí. Parece que no tiene que ver, porque está en un programa dedicado a Palestina, pero bueno, está dedicado a Palestina desde la Argentina, y también desde Venezuela siempre fueron solidarios, tanto Chávez como Maduro, con la causa palestina, y tenemos elecciones el domingo 28 de julio, y es muy importante para Palestina y también para la Argentina, para el pueblo, para el gobierno, que se imponga el chavismo, a pesar de no estar Chávez, pero bueno, en la continuidad de lo que armó Chávez. Quería saber tu opinión, porque en estos tiempos, si uno ve la televisión en Argentina, parece que Maduro se ha perdido, y perdió por amplio margen. Yo tengo mis serias dudas, aunque el triunfo de mi ley siempre genera un poco de espanto y de duda, que pueda ocurrir en otros lugares. ¿Qué opinás acerca de eso? Que es, bueno, se tiene que engotejar con la realidad del domingo, pero... Sí, sí, es la táctica que siempre ha usado la derecha venezolana, la derecha latinoamericana en general, ¿no? Sembrar como la sensación de que la oposición venezolana ya ganó, y que el chavismo está por perder, va a perder, indefectiblemente va a perder, y lo que sucede después es que cuando gana el chavismo dicen fraudes, ¿no es cierto? Porque eso es lo que están haciendo ahora y lo que han hecho siempre. Prácticamente es un ataque a la democracia, porque si vos te vas a guiar solamente por las encuestas, entonces, ¿para qué la gente va a ir a votar el domingo? Si, total, ya sabemos que el chavismo pierde. Bueno, es una táctica bastante perversa que en general le da resultado. Siempre queda una duda, ¿no es cierto? Yo esta vez sí puedo tener cierto temor o cierta expectativa, ¿no es cierto? porque no los medios de comunicación, pero sí algunos amigos de allá me dicen que está más peleado. Ahora, quizás está un poco mejor que hace dos o tres meses. Hace dos o tres meses estaba muy peleado, había posibilidades de perder. Pareciera que el chavismo se ha consolidado, ha mejorado, la situación económica se ha estabilizado. Realmente hubo una crisis muy fuerte entre el 2015 y el 2019 que tuvo coletazos después con la pandemia y llegó hasta hace un año, dos años. Sinceramente eso, saben todos de dónde viene y por qué. Es por el bloqueo, es por un montón de cosas, pero dio sus efectos y realmente era verdad que a veces escaseaban los alimentos, etcétera, etcétera. Tengo amigos que lo han sufrido y eso lamentablemente en cierto segmento de la población hacía media. Eso, la verdad, ha mejorado mucho. En el primer trimestre Venezuela creció el 7%. Hoy Venezuela tiene menos inflación que Argentina. En todos los indicadores está bien, está mejor. Hay más actividad y bueno, eso se ve en la vida cotidiana. Eso es bueno. Y después está la identidad fuerte del chavismo en el pueblo que apelamos siempre a que eso se consolide y sea un dique de contención al fascismo. Y el aparato también, la capacidad, llamémosle el aparato, bien entendido, por ahí uno dice aparato y se demoniza el aparato. Pero el aparato es necesario en una democracia, tener capacidad de movilizar a la gente, la militancia, etcétera, etcétera. Así que, y también el miedo, concretamente, y por ahí de los más viejos, de volver a lo que se vivió en Venezuela durante 40 años cuando gobernó el pacto de punto fijo entre el 58 y el 65 con Acción Democrática y COPEI y con un sistema terrible, ¿no? De hambre y de ignorancia. La gente votaba con tarjetas de colores por el grado de analfabetismo que había. Entonces, los más memoriosos se acuerdan y bueno, todos esos factores creo que pueden influir en un triunfo de Nicolás el domingo. Bien, porque lo que uno veía en televisión parecía que esa escasez, no digo que ahora no exista en algún elemento, pero esa escasez era más propia de dos o tres años atrás que de ahora y lo mostraban como cifra actual. Y después, acerca de lo que hablaste, bueno, de ahí, después de ese pacto de punto fijo y el acuerdo de COPEI con Acción Democrática, vino en el Caracaso, donde ahí surgió Hugo Rafael Chávez Prías, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Lo del Caracaso. Venezuela fue raro, ¿no? Lo de Venezuela porque fue al contramano del resto del mundo y sobre todo a contramano de Latinoamérica. Fíjate, en el 89 colapsa la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, bueno, la Unión Soviética en el 91, pero ya empieza con la caída del muro de Berlín, digamos, a desmoronarse todo, todo el campo socialista y sobreviene una década infame realmente de neoliberalismo. En el 89 se da el consenso de Washington, nefasto para todos nosotros. En el 89, en la mayoría de nuestros países, elegimos gobiernos de patria, gobiernos antipopulares y antinacionales, como el de Carlos Menem en Argentina, la calle en Uruguay, color de melo en Brasil, Salina de Gortari en México, Fujimori un año después, en el 90, pero todo está pasando en ese 89. Se produce la derrota del sandinismo en Nicaragua, se produce la invasión de Panamá por parte del imperio, dejando 3.000 civiles muertos, todo eso está pasando en el 89. Y en el 89, en Venezuela, a contramano, el pueblo sale a la calle a hacer el carcazo, ¿no?, contra Carlos Andrés Pérez. Entonces es muy interesante eso. Mientras los otros pueblos están caminando hacia el neoliberalismo, hacia el abismo, el pueblo de Venezuela se para con toda la dignidad, ¿no? Y como decís vos, eso va a generar, tres años después, el alzamiento cívico-militar del coronel Hugo Chávez en ese momento, ¿no? Claro, lo que demuestra que, a pesar de las cuestiones internacionales que repercuten en muchos países, a veces es posible salirse de lo que necesariamente debe ocurrir, porque en el caso de Venezuela es paradigmático al respecto, ¿no? Bueno, Mariano, el tema es que si nos terminan el programa, no sé si seguimos en un minuto, te vamos a volver a invitar para hablar más del tema palestino, sobre todo, pero no quisimos dejar de lado el tema de Venezuela porque es muy importante. Te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa y, bueno, estamos al contacto porque me parece que tu palabra sirve mucho. Dale, Santiago, te agradezco yo, te mando un abrazo y a disposición siempre. Saludos. Bueno, terminamos, Juan de Libos y Piedras, el 31 programa, haciendo las 18.01, en AM740, Radio Rebelde. Radio Rebelde.